Vamos a ver ahora los principios de los detectores de una etapa, One-Stitch Detectors. Esto es una manera totalmente diferente de plantear la detección, de forma que la red se va a entrenar directamente para calcular, por ejemplo, las features convolucionales, todo, y al final la salida para que sea directamente la detección que queremos. Entonces, para eso tenemos que organizar cómo queremos la salida y cómo asociar cada uno de los objetos que queremos que se detecten a esa salida. Entonces, dos cosas principales. Uno, vamos a dividir la imagen en una malla. Y aquí la dividimos en una malla de, ¿cuánto es? De 9x9. 9x9. Podría ser 13x13 es otro número que se usa, 19x19 también. Hay distintas configuraciones, ¿no? Supongamos que la dividimos en una malla de 9x9. De manera que cuando tenemos un objeto, por ejemplo, en este caso tenemos este árbol y el bounding box de este árbol, nosotros vamos a hacer una de las casillas de la malla, va a ser solamente una, y solamente una, va a ser la responsable de la detección de cada objeto. Es decir, cada objeto va a tener una sola casilla que es responsable de su detección. Y la casilla que va a ser responsable de su detección va a ser la casilla que contenga el centro del objeto. Por tanto, en este caso, vamos a poner otro color aquí para que se vea bien. En este caso, esta es la casilla que es responsable de la detección de este árbol, ¿no? Entonces, cada casilla es responsable por la detección de cada objeto. Bueno, al revés, perdón. Cada objeto tiene una casilla que es responsable de su detección. Así está mejor dicho, sí. Por su detección. Listo. Por tanto, ya empezamos a ver que el modelo, la salida del modelo, va a tener, en este caso, 9 al menos, al menos, 9 por 9 salidas, al menos, en las cuales, dentro de la salida de cada celda, va a haber, va a haber la detección de, o no, de un cierto objeto, ¿no? Bien. Segundo, vamos a asumir, o simplificar ahora, que queremos detectar objetos, queremos detectar objetos que tengan, o esta proporción, la caja que tiene el objeto, independientemente del tamaño, ¿no? Puede ser más grande o más pequeño, pero que tenga esta proporción, o que tenga esta proporción. Cualquiera de las dos proporciones. Por supuesto, al haber objetos de otras proporciones, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar otros tipos de proporciones. Por ejemplo, sabemos que tenemos objetos de proporciones más cuadradas, objetos más alargados, horizontales o verticales, ¿no? Todas esas cosas las vamos a tener en cuenta después, ¿no? Pero, para simplificar por ahora, vamos a asumir que queremos detectar solamente objetos que tengan estas dos proporciones. Por tanto, cada casilla va a tener la oportunidad de detectar, esto es cada casilla, y la pongo aquí, vamos a ponerla en verde, como aquí la había puesto en verde, vamos a ponerla en verde. Cada casilla va a tener la oportunidad de detectar o bien un objeto de estas proporciones, o bien un objeto de estas proporciones, ¿sí? O bueno, incluso los dos a la vez. Puede haber un objeto, por ejemplo, vamos a ver, bueno, mira, por ejemplo, aquí tengo este objeto así, y tengo este objeto así, que son los paraguas, ¿no? Entonces, la misma casilla que está en el centro, bueno, si es este el centro, pues podría ser responsable de la detección de dos objetos. Pero si yo tengo, que por cierto, estas proporciones se llaman anchorboxes, anchorboxes, entonces, cada casilla va a tener la oportunidad de detectar dos objetos, 0, 1 o dos objetos, no más, solamente 0, 1 o dos objetos, lo cual limita la cantidad total de objetos que yo puedo detectar en una imagen de 9x9, ¿no? Yo voy a poder detectar 9x9 por dos objetos como mucho, ¿no? Si tengo más anchorboxes, y esto vamos a ver posteriormente cómo puedo tener más anchorboxes, yo podré detectar más objetos todavía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a creer que para cada casilla y para cada anchorbox, el modelo nos diga si hay o no una probabilidad de que haya o no un objeto, entonces, si esto es 0, esto quiere decir que en esa casilla no va a haber ningún objeto de estas proporciones con este anchorbox en el centro, que tenga el centro en esa casilla y nos va a predecir cuál es la clase del objeto que está centrado en esa casilla con estas proporciones y quiero también que me prediga la posición que sería el x, el y, el ancho y el alto de la cajita de ese objeto, ¿no? Que este x, y debería ser un punto dentro del propio objeto, que sería este, y el ancho y el alto. Vamos a ver luego cómo se especifican estas cosas. Pero fijaos que entonces, con esto lo que conseguimos es que cada casilla es responsable de potencialmente detectar un objeto con estas proporciones y o un objeto con estas proporciones. Lo que nos gustaría que el modelo nos produjera es para cada casilla y para cada anchorbox que nos diga si hay o no un objeto, la probabilidad de que haya un objeto en esa casilla, la clase del objeto y las dimensiones y localización del bounding box del objeto, ¿no? Esta clase, a su vez, podría ser, normalmente es un one-hot encoding, ¿no? Por tanto, si estoy prediciendo, supongamos, estoy prediciendo mil clases, como si fuera ImageNet, pues esto sería un vector de mil números, ¿no? Por tanto, si hacemos cuentas, fijaos, para cada casilla, tenemos 81 casillas, tenemos 2 anchorboxes, ¿sí? Por tanto, para cada casilla y para cada anchorbox, nosotros vamos a ver, nosotros vamos a querer que el modelo nos genere, ¿cuántos números? 1, 1000, one-hot encoding para 1000 clases, o 3, si tenemos solamente 3 clases, ¿no? Más estos 4 números, ¿no? Entonces, para cada celda y para cada anchorbox, nosotros vamos a querer que el modelo nos genere 5, que son estos 4, más este, más el número de clases que yo tenga. Todos estos números, es decir, la salida del modelo, la salida del modelo va a ser todo esto. Es decir, para cada celda, el modelo, y para cada anchorbox, me va a decir si tiene objeto o no tiene objeto, y si tiene objeto, qué clase y dónde está el objeto, ¿no? Por supuesto, si no tiene objeto, estos valores, pues, son irrelevantes, y en la función de pérdida, que vamos a ver más adelante, pues, estos valores no se tienen en cuenta, ¿no? Si no tiene objeto, me da igual el valor que esto tenga, ¿no? Entonces, bueno, es importante, esto ya es una complejidad, porque fijaos que nosotros vamos a tener un conjunto de capas convolucionales, ¿sí? Las que sean, con la complejidad que sea, con su dropout, con su max pooling, con la complejidad que sea, y al final, al final, tenemos que tener una estructura que va a ser de, a ver, vamos a pintarla así, vamos a tener una estructura que va a ser de 9 por 9, 9 por 9, y va a tener, vamos a poner estos, fijaos que para cada anchorbox tenemos todos estos números, entonces vamos a ponerlo, supongamos que tenemos, para hacerlo sencillo, supongamos que tenemos 3 clases, ¿no? Entonces, para cada anchorbox vamos a tener 8 números, ¿no? Entonces vamos a ponerlos juntos, los de un anchorbox, 8 números, y los de otro anchorbox, otros 8 números, entonces serían 16 números, ¿no? Entonces, fijaos, para cada casilla, estos son 8, perdón, estos son 9, y 9, y entonces a cada casilla le vamos a asociar 16 números, de un anchorbox y de otro anchorbox, a esta casilla de acá, a la siguiente casilla de aquí abajo, pero he pintado mal, en esta casilla de aquí, pues otros 16 números, y si fueran 1.000 clases, pues serían, en vez de 16, serían, serían 1.005 por 2, ¿no? 1.005 acá y 1.005 acá, y así con todos. Entonces, esta es la que va a ser la salida, fijaos, este cubo, que tiene tantas filas, y tantas columnas, como número de celdas, en los cuales nosotros dividimos la imagen, y va a tener tanta profundidad, como anchorboxes, por esta suma, ¿no? Que son las coordenadas, y eso es lo que queremos que nosotros prediga, que nosotros, eso es lo que nosotros queremos que el modelo prediga, que eso es lo que nosotros queremos que el modelo, enere como salida, cuando le presentamos una imagen, ¿por qué? Por ejemplo, ¿cómo interpretamos esta salida? Bueno, vamos a coger cada celda, y entonces, fijaos que, del primer anchorbox, este es un anchorbox, y este es el otro, ¿no? Este es un anchorbox, y este es el otro. Del primer anchorbox, el primer número, nos va a decir, si hay o no objeto, en ese anchorbox, para cada una de estas celdas, y el primer número, nos va a decir, si hay o no objeto, en ese anchorbox, si hay objeto, entonces yo voy aquí, y saco, la clase del objeto, y saco, las coordenadas del objeto, que las coordenadas van a ser relativas, a la coordenada de la propia celda, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más tarde, y eso es como se organiza, y eso es como se organiza, la salida, de, del modelo. Aquí hay varias, cuestiones técnicas, bueno, primero, hay que definir, una función de pérdida, que bueno, que no es trivial, porque en el fondo, fijaos que estamos a la vez, aquí en realidad, a la vez estamos haciendo dos cosas, ¿no? Estamos haciendo clasificación, porque esta parte, va a ser un one-hot encoding, ¿sí? Y estamos haciendo también regresión, porque estamos tratando de predecir números continuos, que son las posiciones relativas, de cada, del objeto respecto al centro de la celda, ¿no? Entonces estamos haciendo a la vez estas dos cosas, entonces la función de, la función de, de pérdida, bueno, va a tener que, tener su complejidad, para, para poder, eh, tener en cuenta todo esto, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, también, nosotros vamos, porque acordaos que nosotros tenemos el dataset, en el cual, para cada imagen, tenemos una, una lista, de objetos, en los cuales está la clase, y sus coordenadas, ¿no? Vamos a poner esto bien, la clase, y las coordenadas, como vimos en los vídeos anteriores, ¿no? Y en el notebook, y en el notebook de detección de objetos. Pero claro, esto, yo para mi arquitectura concreta, yo esto lo voy a tener que trasladar, lo voy a tener que, que transformar en, en algo de este estilo. Es decir, esto, este objeto, tiene que estar asociado, a una celda, con su identificador, la celda que sea, es decir, esta información de la clase, lo voy a tener que poner, en one-hot encoding, y lo voy a tener que transportar, a la celda, a la cual corresponden, estas coordenadas, que me dan en el dataset, y esto depende, de cómo haya configurado, yo mi detector, 9 por 9, podría haber hecho 13 por 13, entonces, este cómputo es distinto, y la clase, la tengo, fíjate que, tengo que transportar, a la celda que sea, en este caso acá, tengo que transportar, bueno, el 1, si hay un objeto, en el resto, tengo que poner ceros, si no hay, si no hay objetos, en el resto de las celdas, y, tengo que transportar, de la fila del dataset, tengo que transportar acá, el one-hot encoding, de la clase, hasta acá, o hasta donde sea, y tengo que transportar, las coordenadas, que son, normalmente son relativas, a toda la imagen, las voy a tener que transformar, a coordenadas relativas, a la propia celda, para que luego, la función de pérdida, yo pueda comparar, lo que me genera, el modelo, con lo que me gustaría, que generara, relativo, a los objetos, que están marcados, en ese, no, entonces, bueno, es importante, que hagáis estas cuentas, es importante, que hagáis estas cuentas, porque fijaros, que esto depende, de cuántas celdas, yo decido tener, cuántos anchor boxes, yo decido tener, que en este caso, es un ejemplo muy sencillo, porque tengo, me estoy limitando, a dos tipos de proporciones, si yo tuviera, en el fondo, lo que la máquina va a hacer, lo que el algoritmo va a hacer, va a ser tratar de asociar, cuando yo tengo un objeto, por ejemplo, aquí arriba, cuando yo tengo un objeto, este árbol, que está como más asociado, a este anchor box, no tiene que tener, exactamente, el mismo tamaño, por supuesto, porque aquí vamos a poder, modificarlo, esto es relativo, al anchor box, pero, la idea, la intuición, es que, el objeto, el asociado, o los objetos, pero cada objeto asociado, a cada, a cada celda, ¿sí? facilitar, que el modelo, lo detecte, con el anchor box, que tiene, una proporción, más parecida, a la que tiene el objeto, ¿no? Esto no, esto no, esto no, quiere decir necesariamente, que un objeto cuadrado, aquí no se detecte, porque, materialmente, yo podría, asociarlo, a este anchor box, aquí, con unas proporciones distintas, que me, me lo transformen, ¿no? Pero bueno, la idea, es facilitarle, de alguna manera, liberar un poquito de carga, de aprendizaje, o de calibración, al método, dándole varios anchor boxes, y que, le sea fácil, de alguna manera, definir, cuál es el anchor box, que es más parecido, a las proporciones, de un objeto dado, ¿no? Entonces, si tenemos más anchor boxes, pues, vamos, vamos a poder, tener más, más, vamos a facilitarle, al método, la tarea, de calibrar, de aprender, de calibrar, los, los tamaños, de las cajitas, de cada uno, de los objetos, ¿no? Entonces, normalmente, uno le pondría, más anchor boxes, de otras proporciones, pero claro, ponerle más anchor boxes, pues, aquí tenemos, más anchor boxes, con lo cual, esto, la salida, pues, va a ser siempre, más grande, ¿no? Aquí. Listo, esta es la organización, de la salida, y ahora, en los siguientes vídeos, vamos a ver ya, más detalles, de los anchor boxes, la función de pérdida, y cómo se acaba, de poner, todo esto junto.